¡Rau! Quiero agradecerte, mi amor Decirte lo que nunca me adquirí En todo ese tiempo no haya arrepentimiento Por nada cambiaría todo lo vivido junto a ti Contigo he aprendido a valorar La bendición que tiene nuestro hogar Sin ti estaría perdido, qué bien que estás conmigo Por algo el destino nos llevó hasta el altar Sigues tan hermosa Desde el día que te conocí Con nuestra boda Te juré amarte hasta el fin Sigues tan hermosa Y no sabes lo que siento aquí Al ver nuestros hijos Cuando tú nos besas Al dormir Por dentro y por fuera eres bonita Y por mucho mi persona favorita Y cuando seamos viejos Te juro no te dejo Nací para cuidarte y para amarte Nada más Sigues tan hermosa Sigues tan hermosa Desde el día que te conocí Como nuestra boda Que te juré amarte Que te juré amarte hasta el fin Sigues tan hermosa Y no sabes lo que siento aquí Al ver nuestros hijos Cuando tú nos besas Al dormir Al dormir L式a Grape El ¡Gracias!